Si mira, entrabo en este momento, vengo aquí mi hermano a demostrar un poco de este talento Lo hago así porque presiento ser un MC bueno, lo hago así mi hermano Yo no te digo que escupo el queroseno, pero bueno, busco los senos Hoy día en tu seno lo hago así procedo, el Víctor demuestra que es el rapero Me presento, tengo estilo de la calle, el disco que hoy día no se olvido nunca de ese detalle Lo hicimos no en playa, sino que en la calleja, el Víctor lo hace hermano La rima ya la compleja, mira, deja por aleja, hoy día pato oreja, oye queja de espaila Estas son las quejas que la calle te tira, hoy día suelta en tarima Me represento en escenario y también en la esquina Lo hago así mi hermano, mi folla no mutila, pero puedo hacerlo aquí Y no me dicen el Góxila, el Víctor, que rima hoy día en la esquina Lo hacemos así mi hermano, mi rima no soy una asesina No soy Hugh Reader, tampoco soy político Hoy día tengo hermano así, jugando con un ritmo bionítico Hoy día, sí, ya me trabo y lo sigo Lo hago así de sencillo, no me lo saco en mi bolsillo Lo hago así, hoy día me vuelvo a representar rap El ritmo que viene sonando, hoy día el Bomboy Club Mira así que en esta base, rapeamos con un pinacho Con jueves, mala fase, lo hacemos así en los compases No nos olvidamos de la trama, la esencia que hoy día te aclama Que exclama, este mensaje tan bonito Giscos para los niñitos, pasta para el mal viejito Lo hago y lo altito Hoy día fui yo solo con un micro Así lo hacemos siempre más bonito Suena, estilo de constitución la plena Hoy día represento hasta a mi puta abuela Hoy día vengo a cantar Para toda la calle, para la escuela Que viene hoy día y no quiere callar Yo